hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en San Cugat del Vallés me encontré un bar nicaragüense en Carrer de Montserrat 6 y mis amigos de este lugar precioso el bar Nica así se llama Barcelona y Nicaragua me han invitado a comer así que antes de todo esto antes de decirle todas las maravillas todo lo que disfruté entra vídeo de presentación suscribirse a mi canal de youtube es completamente gratuito ya lo sabes y además pues me apoyas a seguir haciendo más vídeos de este tipo al entrar en el bar Nica podemos ver esta preciosidad de bandera nicaragüense azul y blanco también letras decoraciones muy guapas quiero decirte que el Sergi y Janet son dos dos hermosas personas el Sergi es un catalán ya convertido a nicaragüense porque Janet hace muchos años vino a Barcelona y se enamoraron y de esa manera pues se hicieron esposos marido y mujer y pues hoy en día tienen un feliz matrimonio están contentos y han fundado este maravilloso bar Nica además puedes observar en pantalla que también hay muchos productos las vainillas los famosos salsas lisano souvenirs camisetas el pinolillo de Nicaragua que no puede faltar así gorras y muchas muchas cosas más especiales de Nicaragua que puedes encontrar también en bar Nica y también una de las sorpresas buenas que tuve es que pude ver a un boliviano comiendo comida Nica ¿Puedo tomarte video verdad? ¿Puedo tomar video? ¿Eres Nica? ¿No? ¿Pero te gusta la comida de Nicaragua? De una catamarca ¿De dónde eres? De Bolivia ¿Bolivia? Genial ¿Y cómo te llamas? Marco Marco se está comiendo una catamar mía y es de Bolivia un boliviano comiendo comida Nica ¿Te gusta la comida Nica? Sí, muy rica Además dándome una vuelta por el local por todos sus alrededores pude encontrar muchas cosas típicas el traje típico nicaragüense, el famoso guardabarranco, un hermoso dibujo también del escudo de Nicaragua la flor de Sacuanjoche, hay cuadros con fotografías maravillosas de distintos lugares de Nicaragua acá en este local alcanzan 94 personas, todos los documentos están completamente en regla con las medidas sanitarias y todo lo que requiere un bar así que se llegó la hora del momento y ya verán ustedes lo que me voy a comer un gallo pintazo con tajadas, ensalada, queso frito y la carne asada maravilloso, así que ya les voy a dar los detalles de cómo estuvo esta riquísima carne asada en el bar Nica y esto va a saber a Nicaragua completamente seguramente traerá su recuerdo bueno, mientras yo estaba probando se puede escuchar que había mucha gente en el bar y por eso se escucha también el murmullo de todos en ese instante para que lo tomen en cuenta ok, miren, me acaban de traer ya el chimolito que no podía faltar lo voy a poner un poquito a ver que lo pintó ya la tajada y lo vamos a probar con chimolito si tienes la tajada si, la caldala en ese momento estaba yo pensando que qué es lo que tiene esta carne qué pasa y ya verán por qué, ya les voy a decir por qué yo creo que usa algún sazón de Nicaragua porque el gallopinto sabe al sazón de Nicaragua usa algún sazón de Nicaragua o algo usa algún sazón de Nicaragua para el gallopinto porque me sabe, exacto la carne, para que se den cuenta, sabe a Nicaragua sabe a la parrilla de Nicaragua o sea, el tipo, y ya me está contando ya en el qué, porque el tipo de hachoce que usa es el que obviamente todos conozcan en Nicaragua, ¿verdad? todos los conocen y quiere decir el rincón, o sea, no solo son las fotos, ni el arreglo, ni el nombre sino que es los sazones, los que se usan los fondimentos, porque una cosa es hacer gallopinto y otra cosa es hacer gallopinto con los sazones de Nicaragua y me trajeron laca-laca para probar bueno, ya pueden observar cuánto estuve sufriendo aquí en el bar Nicaragua con tremendo platazo a ver, el Nicar, el buen Nicar comelón, ¿verdad? el buen Nicar que sabe comer, el buen Nicar que sabe de disfrute yo tengo mis cubiertos, tengo mi tenedor y tengo mi cuchillo pero hay algo que pasa cuando hay tajaditas, ¿verdad? cuando hay tajadas de plátano verde y hay gallopinto, ¿verdad? no, es como un pecado para única utilizar el tenedor, habiendo la tajadita ¿por qué? porque, bueno, la tajadita cogemos y para adentro se dan cuenta y a comer ese tip yo creo que poco lo sabía ¿están recién hechas las tajadas? ¿están recién hechas estas tajaditas? ¿y qué te dice la gente? hay gente que dice que tú te vas a comprar un teléfono pero no, aquí tú te vas a comprar un teléfono pero no, aquí tú te vas a comprar un teléfono igual que es Nicaragua, no vamos a estar llevando más doscientos la gente cree que tú te vas al mercado de las compras y que después las vienes a poner aquí en la boca a una tienda latina, ¿no? a una tienda latina, entonces no nosotros las elaboramos, también con el chá, 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 con el chá claro, ahí hasta el club Pinecho le está dando vueltas a una, ¿no? sí, 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 sí ahí le va agullando ahí está claro ahí está la prueba nos esperamos aquí en el barnica estoy documentando la comidaza que me estoy dando aquí en el barnica de mis amigos de Santugas del Valle un poquito fuera de Barcelona, no tanto, ¿verdad? está muy cerca de hecho, de mi casa estoy como a una hora ya al marco, aquí está el quesito frito, ¿eh? estaba guardadito, estaba escondidito con la ensalada y fue una sorpresa brutal esa es una sorpresa de la toalla bueno, gente, este es el final del plato, el antes y el después, para que sepan que todo estaba riquísimo esa es la señal bueno, ya se dieron cuenta que riquísimo he comido donde mis amigos el Sergi y Janet, que es el barnica en Santugas del Valle por ahí estaré dejando siempre la dirección también, que es Carrer de Montserrat o Calle de Montserrat 6 en Santugas del Valle quiero manifestar también que les voy a dejar por aquí el menú donde pueden ver todos los precios estos precios son los precios que mantienen siempre en barnica además, también comentarles que los miércoles y jueves me estaban comentando mis amigos que ellos tienen una promoción a 11 euros el plato de comida como este que me acabo de comer yo con su refresco, 11 euros los miércoles y los jueves así que pueden acercarse ahí donde mis amigos Sergi y Janet y díganle, yo vi el video en YouTube yo vi el video de Elton así que ahí ellos lo van a atender de la mejor manera son personas súper agradables y bueno, estos precios siempre son los que se mantienen acá y espero también que ustedes puedan disfrutar de este momento especial yo pronto estaré también en concierto en el bar Nica de mis amigos Janet y Sergi quiero de paso agradecerles por esta comidaza por esta invitación nos conectamos ahí vía internet así que un abrazo les mando hay pocos Nicas que yo he visto en Barcelona sin embargo, según el censo del 2022 dice que hay 3.401 nicaragüenses en Barcelona no sé dónde estará el resto pero yo me encargaré de encontrarlos poco a poco así que paciencia mis amigos en el bar Nica también hay comidas españolas entre cod, doradas, gamas a la plancha porque mi amigo Sergi es un catalán bien hecho pero con el alma y corazón de un nicaragüense hoy, ¿y hay man? ¿y hay? vine a los baños a los baños de aquí de el bar Nica y están muy bien o sea, están súper bien cuidadito todo es un baño general acá decir aquí, ¿verdad? como lo vamos a decir a mis amigos que pueden hacer aquí algún detalle de algo de que tenga que ver con Nicaragua pero súper asciadito aquí tienen incluso para cambiar a pequeñitos el baño está súper limpio todo incluso hay un arreglito floral bien huevo aquí y yo creo que quizá podía hacer alguna cosita, ¿no? así que Chatello ¿qué pasó Chatello? el bar Nica está bueno hasta los baños son súper limpios bueno, este es el bar Nica en San Cugat del país de mis amigos Sergio y Janet espero que hayas disfrutado el video no olvides suscribirte y déjame un comentario si eres Nica en Barcelona chao, chao la mora limpia coge ritmo papá, coge que sabroso la mora limpia la mora limpia la mora limpia la mora limpia la mora limpia